Muchas veces, escuchamos que la gente se pregunta si las criptomonedas son realmente monedas. Y si son monedas, ¿de dónde viene su valor? O, ¿para qué sirven? ¿Qué pueden comprar? ¿Quiénes la usan? Para entender un poquito más sobre el mundo cripto, vamos al principio. ¿Qué son las monedas? Vamos a explicar qué son las monedas tanto en términos clásicos como en el mundo cripto. Comencemos por explicar algunas características que tienen las monedas. Clásicamente, para que un material u objeto pueda servir como moneda de cambio o dinero, tiene que cumplir con ciertas propiedades. En primer lugar, debe ser un bien escaso. En segundo lugar, debe ser un bien divisible. Tercero, tiene que ser un bien duradero. Y por último, tiene que servir para el intercambio. Para no complicar demasiado el tema, podemos decir que la existencia de toda moneda se basa en la confianza que le atribuyen las personas que la intercambian en su vida cotidiana. Entonces, para ir a un caso práctico, el papel al que llamamos billete, dinero, plata, e incluso los metales que sirven como reservas de valor de los bancos, cumplen con todas estas características y además tienen el respaldo de los estados. Si bien las criptomonedas pueden cumplir algunas de estas características y muchas veces también corren riesgos similares, hay elementos que las hacen sustancialmente diferentes. Veamos algunos de estos. Las criptomonedas funcionan como un programa informático que elabora de forma muy precisa y modificable un listado de transacciones que se realizan en todo su sistema a lo largo de todo el mundo. Es decir, se encarga de construir el libro contable de cada operación que se conoce como blockchain o cadena de bloques. Las criptomonedas pueden ser no inflacionarias o inflacionarias teóricamente como en el mundo físico. Entonces, el blockchain es un libro contable, online y descentralizado, que registra todas las transacciones de forma semipública y que donde los saldos no quedan asociados a los usuarios, sino a las cuentas que estas personas controlan. Pero falta algo importante. Sí, la confianza. En el caso de la confianza, se sostiene en base a programas o algoritmos desarrollados principalmente por empresas o comunidades y no por estados o bancos centrales. Para que la confianza sea efectiva, son muy importantes las formas de gobernanza de la comunidad, la capacidad técnica de su equipo de desarrollo y la transparencia con la que realizan sus acciones. En el mundo cripto se definen los niveles de confianza, por quienes dan la cara por el proyecto y quienes lo apoyan, el sistema de gobernanza planteado, el nivel de descentralización, el acceso a la información de forma transparente y la facilidad con la que se intercambian y se desarrollan proyectos de innovación financiera y comunitaria. Imagínense que hoy existe más de 10.000 proyectos de criptomonedas o activos digitales y solamente 162 monedas de curso legal en el plano físico.